Yo quiero reencontrarme con Hugo de Cuco, que casi no lo hemos visto en el día de hoy. Él sigue en la provincia de El Chaco, sigue recorriéndola. Así que, nuevamente, hacemos contacto contigo, Hugo. Bueno, Nico, aquí estamos. Miren lo que es este lugar, miren estos piletones enormes, estos estanques enormes. Si yo te digo, Nico, que ahí hay un montón, en lo que vos estás mirando puede haber 45.000 Pacú. Realmente suena como fuerte, ¿no? Y si yo te digo que ahí también se cosecha arroz, ¿vos me vas a creer? No, bueno, seguramente que no, pero yo te digo que ahí se cosecha arroz. Estamos con Eduardo. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? Bien, todo bien. ¿Es cierto que ahí hay 45.000 o más Pacú? Sí, en estos estanques hay una población de 2.000 Pacú por hectárea, o sea que en estanques de 30, 40 hectáreas estamos hablando de 70, 80.000 Pacú en cada estanque. Bueno, y yo digo, cuando a mí me contaron de este proyecto, ustedes dije, tanto, loco, Pacú. Y cuando salen los Pacú, entra el arroz. ¿Cómo es? ¿Y el agua? Bueno, nosotros estamos en una región en el este del Chaco, rodeado por los ríos Bermejo y Paraguay, y cubriendo una porción de la provincia del Chaco de tierras bajas, inundables. Y Puerto Las Palmas tiene una propuesta de desarrollo para toda esta región, inclusive el este de la provincia de Formosa. Una propuesta que es combinar la producción de arroz en esos campos bajos, con la producción de Pacú, en un esquema de rotación combinado, que genera una sinergia novedosa, innovadora, y con alta sustentabilidad ambiental. Pero, ¿cómo hacen con el agua? Digo, se terminó la etapa del Pacú, el tiempo del Pacú, sacan el agua, el agua queda. ¿Por qué es importante combinar Pacú con arroz? Bueno, una de las prácticas que el arrocero maneja es el manejo del agua. Su habilidad es manejar el agua, traerla al río, colocarla en las estanques, mantener el nivel que necesita, ya sea el arroz o ya sea el Pacú, drenar los lotes cuando es necesario. Bueno, el arrocero es una práctica habitual y que en ese sentido le da un beneficio a la piscicultura en una práctica que es compleja. Porque cuando, me imagino que cuando sacan el arroz, ¿debe quedar algún sedimento, debe quedar algo del arroz que es importante para el Pacú también? Claro, una vez cosechado el arroz, nosotros cargamos agua en los estanques hasta una altura de un metro. ¿Esto tiene un metro de profundidad más o menos? Un metro promedio de profundidad. Esto, me imagino, no es natural, esto lo han armado ustedes, lo hicieron ustedes. Correcto, es artificial. Y se preparan los estanques para cargar ese nivel de agua cuando está el Pacú. El Pacú necesita, con un metro de agua, es suficiente para su desarrollo. Y bueno, esa es la altura que nosotros le mantenemos durante entre 15 y 18 meses para llegar a un Pacú de un kilo y medio, un kilo ochocientos. Ese sería el tamaño como ideal para sacar, ¿cómo se dice? ¿Cosechar el Pacú? ¿Sacar, cómo se dice? Se dice, sí, cosechar el Pacú. Nosotros cosechamos el Pacú con ese tamaño que una vez procesado nos permite tener dos platos de un rico filencio. Qué rico, ¿no? Y ahora en un ratito voy a ir a mirar algo porque tienen por ahí, pero me imagino que aquí debe trabajar mucha gente también. Sí, en este proyecto están trabajando más de 100 personas en forma permanente porque no solo nosotros tenemos una mirada para la parte de producción que es nuestra historia, nuestra historia es producción de arroz y más recientemente Pacú, sino que también el proyecto incluye la transformación industrial en origen. Nosotros hace poco tiempo hemos inaugurado una planta procesadora de Pacú. La idea es procesar el arroz y en un trabajo conjunto con la provincia se está avanzando en un trabajo de mejorar la logística de flete, muelle, aprovechamiento de la hidrovía, etc. Y debe ser muy importante para toda la región, no solamente para Las Palmas. El proyecto es regional. Nosotros lo interpretamos de esa forma. Hace años que venimos trabajando junto con los productores y la provincia de Formosa en el mejoramiento del cultivo de arroz, ahora estamos abarcando esta nueva actividad que es la cría de Pacú y lo hacemos pensando en toda la región y una propuesta regional en la que involucramos a las instituciones como el INTA, la universidad, los gobiernos provinciales, o sea, una propuesta abarcativa y generadora de desarrollo para una amplia región. Bueno, Eduardo, gracias por haber estado aquí, pero esto continúa porque voy a seguir con tus compañeros, porque, permiso, porque es la mejor parte, dice. Bueno, porque miren lo que tenemos, miren los productos que hay acá. Estoy con Martín. ¿Cómo anda, Martín? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, hay de todo acá. Vamos a empezar por acá. Esto sería un Pacú entero grande. Levantar un cachito, que con el micrófono no voy a poder, y ponerlo así para la cámara. Esto sería ya un adulto, ¿no? Esto es el final. Este es el producto final que estamos sacando del criadero. Nuestra idea es ofrecer diferentes productos, ¿no es cierto?, en el pensamiento que se adapten a las necesidades del público, tanto personas que consumen pescado como aquellos nuevos consumidores que quieran empezar. Claro, porque ustedes, por ejemplo, lo venden así, yo vengo, me lo llevo para la parrilla entero. Tiene Pacú entero para hacer la parrilla los domingos, hay cortes para hacer... ¿Qué más? A ver, contame, ¿qué es esto? Por ejemplo, estas son las costillas de Pacú. Costillas. El lomo del Pacú. El lomo. Se vende todo por separado, ¿no? Y para diferentes tipos de momentos. Por ejemplo, este producto, este. Y esto que se encuentra acá es para hacer productos fritos que sirven para alguna entrada, alguna comida. ¡Uy, qué rico! Por ejemplo, después tenemos filé de espinado con costillas o sin costillas, hamburguesas. Hamburguesas de Pacú. Hamburguesas de exclusión. Me imagino que debe ser muy sano, porque siempre una hamburguesa por ahí la relaciona no tan sano, pero en este caso, sí. De ser súper sano y light. Con omega 3. Es lo que me recomendaron comer mucho Pacú. Exactamente, light, con vitaminas, proteínas. Y por ese motivo, me voy para aquel lado. Martín Cho, gracias. Sigo. Es espectacular. ¿Ustedes se creían que esto termina acá? Mirá lo que hay acá. Mirá lo que hay acá. Laurita, Diego, miren lo que es esto. Es increíble. Es un paraíso. Bueno, ¿qué tienen acá? ¿Cómo está? Ya todo cocinado. Acá tenés lo que te mostró Martín, llevado a la cocina. Ah. Tenés una hamburguesa, que en este caso fue hecha a la milanesa. Uy, Dios. Y te aclaro, es una hamburguesa que se presenta sin rebozado, como para ser directamente grillada. Claro, cada uno puede hacer lo que quiere. Exactamente. Le podés poner pan o le podés hacer grillada. Ya viene sin pan. Claro, claro. Bueno, un filet de pacú, de espinado, un corte muy original, que es un chadré. Ah, mirá, ¿cómo es eso? Bueno, esto es el lomo, que se hacen diferentes cortes. ¿Esto tiene mucha espina, algo? Esto tiene la espinita, pero está... Yo voy a comer así, queda medio bestia, ¿no? Yo lo voy a comer, mirá. Hay de todos los gustos. Uy, Dios querido. No, no, Dieguito no sabe lo que es esto. ¿Qué más? Bueno, nosotros sustanciamos que el sabor de este pescado es único. Y es lo que queremos hacer conocer a la gente para que empiece a consumirlo. Bueno, y acá... Bueno, estos son unos lomitos cortados para hacer fritos. Uy, mirá lo que es esto. Miren, amigos de todo el país, miren estos lomitos. ¿Lo ves? Ahora no lo vemos, mirá vos. Uy, Dios querido. Bueno, contame en el final. Acá tiene que haber todos los platos, hay una cuestión de que tiene que estar presente el arroz. Entonces, el arroz. Porque van juntos y van a seguir juntos. Lamentablemente, nos estamos quedando sin tiempo. Lamentablemente, para el aire, porque ahora nos vamos a comer todo esto. Un brindis. Hacemos un brindis en el final. Gracias y muy amable. Muy amable. Bueno, Dios querido, esto es vida. Amigos, nos estamos despidiendo por hoy. Un programa un poquito más corto de nuestra parte, por lo menos. Y nos vamos a volver a encontrar, por supuesto, mañana, como siempre, estaremos en Resistencia. Cerrando la semana, como siempre, con nuestro Viernes de Gloria. Amigos, no pierdan las ilusiones. No abandonen los sueños nunca, porque les juro de corazón, de aquí se los digo, se cumple. Mis amigos, miren, si no, ¿hasta dónde hemos llegado? Gracias. Nos encontramos mañana, vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo. Es un placer seguir recorriendo el país para todos ustedes. Gracias. Adiós. Gracias, Hugo. Gracias.